Noticias Flas de Estados Unidos de América. Patriotas. Trump, contundente sobre una posible retirada, dice que nunca abandonará. Mis amigos, el expresidente insiste en que no ha hecho nada malo y arremete contra Smith y el DOJ, a quienes llama matones y degenerados que me persiguen. Donald Trump seguirá adelante con su candidatura incluso si es declarado culpable de los 37 cargos por los papeles clasificados de mar a lago. En una entrevista en el avión, el expresidente volvió a arremeter contra el fiscal especial Jack Smith y la administración Biden, a quienes calificó de matones y degenerados que me persiguen. En respuesta a políticos sobre si renunciaría a la campaña si es declarado culpable, Trump aseguró, nunca abandonaré. El expresidente señaló que, si fuera de los que lo dejan, lo habría hecho antes de la carrera original de 2016. Aquello fue duro. En teoría no era factible. Trump se mostró convencido en todo momento de que no será condenado, por lo que no prevé llegar a un acuerdo con la fiscalía. No obstante, el magnate señaló que podría intentarlo si se alcanzara un pacto en el que me paguen algunos daños y perjuicios. Insistiendo en su inocencia, descartó autoindultarse si volviera a ser presidente en 2024. No creo que tenga que hacerlo nunca. No he hecho nada malo. A pesar de que cada vez que le llega un varapalo judicial, su popularidad aumenta, así como su distancia de sus rivales por la candidatura republicana en las primarias. Trump destacó que ser acusado no es un plato de buen gusto. Nadie quiere ser acusado. No me importa que mis números en las encuestas hayan subido mucho. No quiero que me acusen. Nunca he sido acusado. He pasado toda mi vida y ahora me acusan cada dos meses. Has sido político. Y tú dime qué opinas. Y que viva Trump presidente 2024. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.